4 de diciembre Pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Marcos capítulo 16 versículos 3 y 4 ¡Está listo! Las mujeres, a pesar de tener buenas intenciones hacia el cuerpo de Jesús, estaban preocupadas por la piedra grande colocada en la entrada del sepulcro. La pregunta era, ¿Quién rodará la piedra? El propósito de las mujeres era bueno, pero carecía de fuerza, tanto para rodar la piedra y avanzar. De hecho, no esperaban que la piedra fuera removida y mucho menos que Jesús hubiese resucitado. Los propósitos son buenos cuando tienes la fe para realizarlos. Por cierto, ¿dónde estaban los discípulos que pudieron haber ayudado a las mujeres? Estaban de luto y llorando. Fueron destruidos por el dolor, por lo que no creyeron que Jesús resucitó. Marcos capítulo 6 versículos 10 y 11 Sin embargo, las mujeres fueron a la tumba y descubrieron que el problema ya no existía. La piedra había sido removida por un ángel. Mateo capítulo 28 versículo 2 Cristo había resucitado. Las mujeres estaban innecesariamente preocupadas y los discípulos habían perdido la esperanza en absoluto. Solo cuando las mujeres levantaron los ojos, vieron que la piedra había sido removida. La ayuda siempre viene de arriba, pero tienes que levantar los ojos para verla, porque Dios ya ha obrado.